Y, naturalmente, toda la ciudad. ¿No te gustó la partida o está nerviosa? Está nerviosa. Está nerviosa. Es una partida fuertísima de Condorelli. Muy fuerte de Condorelli. Y no es mala la posición de Federico. Para nada es mala. En los primeros 50 metros estaría peleando en cuarto lugar en este momento, pero todos en una misma línea. Pero si cierran como ayer... Sí, sí, sí. El pase no va a tener entre los tres de arriba, da la impresión. Condorelli, Nini y Chierighini. Pero en lugar de salir viola es el subacuario. No, nada. 0-0-1 y 0-0-2. Por favor, claro, de arriba. Para ver a Federico en la parte final. Viene muy firme, muy firme Maquiboy por el centro. El autoreno sacando la ventaja. Y está peleando el tercer puesto y el segundo Federico en este momento. ¿Puede haber podio para Federico? ¿Puede haber podio para Federico? ¡Hay podio para Federico! ¡Vaya ya! Estaba en eso, estaba en zona. Estaba en inglés. Fernando, aquí voy el título. Sí. Impresionante. Bueno, yo en realidad no hice pruebas. Vos viste otra parte, ¿no? Sí. A mí me daba mucho miedo lo que estaba pasando con el driving. Estaba muy rápido el canadiense. Sí. 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 Sí.